Por el día de su valencia, nos va a cantar por el día de hoy, que va a ir aquí bien, y vienen nuevas oportunidades, nuevos comiascos, nuevos trabajos, nuevos... ¿Cómo ustedes? Si yo quiero también... ¡Venga, venga, venga! ¡Duantos minutos! ¡Duantos minutos! ¡Duantos minutos! ¡Duantos minutos! ¡Duantos minutos! ¡Duantos minutos! ¡A la próxima! ¡Ya vemos! ¡Ya nos metemos en el agua! ¡A la próxima! ¡Hola! Ya tenemos el agua con el bloque! ¡Vamos a los pors! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Están listos! ¡Eso! Ahora nada, más a un minuto, ¡un minuto! ¡Ven a ver que empezamos conmigo, va! ¿Empezamos? 59, 58, 57, 56, 55, ayúdame! 54, 53, 52, 51, 50, 40, ayúdame! 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 32, 31, 20, 29, 18, 17, 16, 17, 14, 13, ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Familia! ¡Feliz año! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Se quiera acá. Ya, ¿eh? Ya, le alcanza, ¿no? ¡No! ¡He tomado nada! ¡Ya hay vida! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Plan, izquierda y atrás! ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!